Miren lo que ella está haciendo, llamando a los caballos. Eso es algo interesante. No sé qué les va a hacer, pero aquí estoy caminando y viendo esto. Miren cómo pusieron atención los caballos. Aquí eso es lo bonito de este pueblo. La gente en sus bicicletas disfrutando. O no, ese es un pájaro que tiene. O una águila. Lo está llamando. Ella. Miren, a lo mejor se le perdió. No sé qué. Ahí está, en el árbol. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Lo ven allá? Es como una águila. Yo creo que es una águila. Miren. Wow. Todo esto lo puedo ver yo acá en el pueblo. Disfrutar de eso. Ella lo está llamando. No sé qué va a hacer. Tiene como una campanita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se fue. Yo creo que se le escapó algo. Lo está llamando ella y este no quiere venir. guau. Qué bonito el día de todo lo que puedo yo ver acá. Y está tan bello. Y está tan bello. Y a ella lo va a llamar por teléfono. Ok. Le va a llamar por teléfono a la águila para que venga. Porque sacó su teléfono. Qué interesante esto acá, ¿verdad? Así es. Estoy yo en un pueblo chiquito aquí en Alemania y plantan árboles. Cuando hay algo que suceda en la vida de una persona, plantan un árbol. Como les nace un niño, plantan un árbol. Se casan las personas aquí en el pueblo, plantan un árbol. Algún evento en la vida, plantan un árbol. Ok. Y esta ya se está alargando. No sé por qué. Ok. Pero se veía media seria, por eso. Y las personas en sus bicicletas, todo el tiempo acá, disfrutando. Porque está el clima así. Era bueno. Y yo también aquí caminando. Hello, hello. Con mi gorra, porque no está. Hello. Hello también se dice en alemán. Hello o aló. O moin. Aquí en el norte de Alemania dicen moin. O guten tag es buen día. Guten morgen es buenos días. Guten Abend es buenas tardes. Guten Nacht es buenas noches. Ok. Esa es su lección de alemán. ¿Qué tal mi gorra? Porque está todavía un poquito frío. Y como no tengo tan mucho cabello, pues entonces ahí está. ¿Qué tal? ¿Les gusta Alemania a ustedes? Miren, está regresándose para atrás. No sé qué va a hacer ella. Se está regresando para atrás. Está súper limpio acá. Aquí hay como un lugar donde la gente viene a jugar con sus hijos. Miren. No, ella está jugando con su niña. Qué bello. Todo esto. Salgan ustedes. Ustedes disfruten del ambiente. Vayan al parque. Por favor. Vivan su vida ustedes. Disfruten de sus hijos. Solamente tienen cinco años una vez en la vida. Eso es algo muy importante de disfrutar. Miren cómo esta señora salió con su hija para que no esté todo el tiempo en el celular. Suscríbanse a mi YouTube. FR Adam Cortas Videos. Donde hay muchos videos que no puedes encontrar en ningún otro lado. Y síganme en mi única página oficial del Facebook. Adam Cortas con 3.3 millones de seguidores. Y la flechita azul.